La Baja Blanca El organismo sería el yu y se lo representa en permedio y feito, rojo y negro. Utiliza la mayor parte de sus vestimentas en negro con una capa negra y del otro lado en color rojo. Eso va a ser la sangre y a la vez tanto el yu pueda ser bien como pueda ser el mal o pueda tomar distintas posiciones. Las compañeras serían las esposas de los jesús y son quienes son las encargadas de incorporarse en los cuerpos de los distintos siglos o hijos de religión. Esto también se incorpora a la festividad del año nuevo. Si supuestamente comen la virgen de la madre van a llevar coronas unas flores. La flor representativa de la virgen, que es la flor que tiene sucesivamente la que tiene que comprar hoy a la tarde para hacerse nueva a la noche, tiene color blanca o amarillo. El color ya se la puede dejar de una flor en el marquito, en el bote, que es el que después los hijos de religión van a lanzar al mar en el momento de las doce de la noche y tener otra flor para consigo mismo, para ustedes mismos, en el sentido de que a las doce de la noche que cuando ustedes van a tener una flor, la rosa en la mano, sin que sea rosa, la rosa en la mano, pedir los tres deseos y una vez que se haya pedido el último deseo, tirarla, arrojarla al mar, ustedes golejarla a las bahías de la noche que van a estar en el centro y que esta flor va a ser el simbolismo del nuevo año que está entrando y a la vez el pedido de los tres deseos más importantes para 1995. que puede ser el que se lo desea hacer con esta institución. Y ahí en paz, la Virgen de Clargará... La Virgen de Clargará... En realidad vamos a dos, te dirían más. Acá me dicen dos, no, son más, pero bueno, lo tradicional sería dos de Juárez, ¿no es? Vamos a comer abatura para mí, vamos a comer abatura para mí. ¿Los verdes? Estamos volvemos a comer abatura. ¿Hil no? Sí, no vamos. Sí, no vamos. Sí, no vamos. ¿Y no, no? Sí, no? Sí, no. Es salvo, claro. ¡Gracias! ...que realmente es este pueblo tan especial dentro de la Médica. Hoy, ellos, a las 4 de la tarde aproximadamente, van a sacar una imagen de la Virgen de Guamallá del Terrey, que sería el centro, lo van a llevar directamente hacia la raía principal que se encuentra en la ciudad de Salvador. Cada vez la embarcación va a estar preparada, corta ventana con lo necesario para poder ubicar a la imagen de la Virgen que es imponente dentro del... ...y ellos quieren ver cómo es la visita, para la visita de las urbanas... ...muchas van a decir al mismo tiempo... ...todos en el suelto del primer día, no les voy a decir más de que sea el mismo punto. ... ¡Pero, po, po, po! ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.